Hola amigos míos, ¿qué tal? Se dice IRJ y bienvenidos a mi canal ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero les está yendo excelente Te estarás preguntando por qué no estoy saliendo yo en el video de hoy día Pues no quiere salir porque no había estado bien de salud Ya estoy mejor, gracias, pero hoy les traigo un video sensacional ¿Pudo Guy William reemplazar a Perner Robert? ¿Lo hizo o no? ¿Qué dato más interesante, no? Pero como te digo siempre Me encantaría que te suscribas y actives la campanita Para que esta familia retro siga creciendo cada día más Y después de la intro, comenzamos con el video Guy William es probablemente mejor conocido por interpretar al personaje principal en la popular serie de Disney, El Zorro Inicialmente William se acercó para interpretar el papel de Adam Cartwright Pero decidió rechazarlo Aún así, este no fue el final de la participación de William en Bonanza Más tarde hizo varias apariciones como invitado en 5 episodios del programa durante la quinta temporada Hizo el papel de Will, otro miembro de la familia Cartwright Hoy te traigo unos datos muy interesantes de la participación de William en Bonanza Así como te digo siempre, relájate, ponte cómodo y comenzamos Bonanza tuvo un total de 431 episodios Y Guy William apareció en 5 de ellos Sin embargo, su personaje, Will Cartwright Sigue siendo uno de los aspectos más divisivos de la larga y legendaria historia del programa Muchos fanáticos odiaron incluso la idea de Will Cartwright, el sobrino de Ben Que apareció en la quinta temporada de Bonanza Y en muchos sentidos es fácil ver por qué Pues William se agregó al programa como reemplazo de Adam Cartwright Interpretado por el popular actor Pernel Robert Quien era un gran favorito de los fanáticos en el programa Will Cartwright fue presentado específicamente para darle a Robert la oportunidad de dejar el programa Porque él había decidido dejar Bonanza porque no estaba de acuerdo con algunos argumentos de la serie Lo que parecía muy decidido hacer El plan era dejarlo ir amigablemente sin perder el ritmo Y no reducir el número de los actores a 3 Parecía un plan bastante simple Cambiar al noble y trabajador Adam por el rebelde reformado Will Y hacer que el espectáculo siga adelante Pero esa pequeña lluvia de ideas en las salas de escritores Causó tanto drama como un episodio de Bonanza mismo En lugar de asegurarles al resto de elenco Que el programa continuaría de igual de fuerte sin Robert La decisión de escribir a un nuevo personaje aterrorizó al elenco Que de repente fue testigo de lo irreemplazables que podían ser sus personajes Entonces Pernel Robert decidió quedarse por otra temporada en Bonanza Y decidieron dejar a un lado todo el asunto Eliminando a William del programa Y preservando la santidad del elenco original Mucha gente opina que Pernel Robert tuvo un poco de envidia con William Ya que en los primeros capítulos la gente aceptó muy bien al personaje de Will Catwright Entonces Pernel Robert decidió quedarse por una temporada más Y el papel de William fue eliminado Todo esto suena como una buena manera de hacer felices a todos en la audiencia ¿Verdad? Bueno, la forma que organizaron la salida de Will Catwright del programa Logró empeorar las cosas a los ojos de los fanáticos Cuando se trataba de la antigua aspirante estrella de Bonanza Guy William ¿Y cómo se ingeniaron para sacar al personaje de William del programa? En este momento te lo cuento Los escritores hicieron lo imposible para que odiaran al personaje de Will Catwright Tuvieron que cambiar los argumentos de los capítulos E hicieron que Will se enamorara de la novia de Adam Esto no fue muy visto por el público de aquel tiempo Ya fuera intencional o no Los escritores trazaron una línea en ese momento Estableciendo a Will como indigno en comparación con los otros Catwright Es casi como que quisieran que lo odiaras O al menos cuestionara su lugar en la familia Pero eso no les impidió encajar a William en los créditos iniciales Los guionistas sintieron la reacción del público Y cambiaron un poco al personaje de Will en el segundo episodio De Robert Donde él tuvo la oportunidad de convertirse en un héroe Para ese momento Bernal Robert no había decidido si quedarse o no en la serie El personaje de Will Catwright estaba bien encaminado Pues a los guionistas les encantaba Y a la audiencia también Pero en ese momento Bernal Robert decidió quedarse en la serie Y todos los papeles cambiaron Esta decisión de Bernal Robert Hizo que Guy William fuera eliminado del elenco Una vez que los escritores supieron que Robert se quedaría Revisaron rápidamente los guiones Para encontrar una razón para descartar a Will Catwright Pues la decisión fue que Will le robaría a la chica Adam Y se iría con ella para nunca más volver Eso es un hacha cruel a tus fans Ya que ellos estaban muy encariñados con el personaje Del buen Will Catwright Y es así como muchos fanáticos Recuerdan el final de Will Catwright Robándose a la posible esposa de Adam Pues aunque no lo crean Esto ayudó un poco a la serie Ya que muchas fanáticas No querían que Adam se casara Y se les cumplió el deseo Nadie se esperaba la salida de Bernal Robert A la serie en la sexta temporada Pues los guionistas pensaron que él seguiría de largo Lamentablemente Él decidió irse Llamaron nuevamente a Guy William Pero ella era muy tarde Él ya no quiso actuar en bonanza Muchos fans de la serie piensan Que Guy William Pudo haber sido el mejor reemplazo para Adam Tenía el mayor potencial Para conectarse verdaderamente Con el corazón del programa Después de bonanza Guy William fue llamado Para interpretar Al personaje del profesor John Robinson En el programa de ciencia ficción Perdidos en el espacio ¿Le recuerdas? Y aunque Guy William No tuvo mucha participación En bonanza Nosotros siempre lo vamos a recordar Como el único Y el gran zorro Y espero te haya gustado el video No te olvides compartirlo Y suscribirte Para que esta familia retro Siga creciendo cada día más ¿Qué opinas tú? ¿O hubiera sido Guy William Un gran reemplazo para Adam? ¿Qué opinas? Escriba acá abajo en los comentarios Y si eres fan de esta super serie Llamada bonanza Dale like a este video Para que la gente sepa Que las series retro Nos han extinguido Recuerda Esa es nuestra misión Gracias amigos Y paz para todos